Hola a todos, bueno pues este es el modelo Texas que tenemos en nuestra exposición que nos habéis pedido que hagamos un videotour y aquí estamos para enseñaroslo siempre es muchísimo mejor venir y verlo en directo pero a ver cómo os lo podemos enseñar así bueno pues por esta puerta corredera vamos a acceder al salón que ya veis que está completamente amueblado, es muy espacioso este modelo tiene el concepto de cocina abierta con un diseño clásico el suelo es una pasada y mirar las ligas listas del techo y la gran altura con la que cuenta este modelo a través de este pasillo minúsculo vamos a entrar en la habitación principal que también es bastante generosa la cama es grande, es de 150 un gran ventanal está provista de este asma de doble detalle del espejo y ahora si os puedo enseñar un poco de espacio para que os hagáis mejora la idea os voy a enseñar la segunda habitación este modelo tiene dos dormitorios una amueblada con dos camas mesita de noche un gran armario y espejo y por aquí vamos a acceder al cuarto de baño y mirad lo bien aprovechado que está con un montón de espacio de almacenaje porque además detrás de la puerta contamos con un armario conejas lo vamos a abrir es muy muy grande y cuenta con una ducha con rociador superior su tamaño es de 110 x 80 y para que veáis cada detallito que incorpora bueno pues este es el modelo que tenemos en exposición espero que os guste en este momento y hasta el 19 de junio o hasta que se liquide lo tenemos al 10% de descuento bueno pues le d late tú bueno pues ya yo bueno pues bien y y leaving